Música Tome, tome el rete de rueda temprana Música Nos remontamos a la época de los aborigenes Donde se festeja casualmente el primero de agosto, el día de la Pachamá Entonces tomar el té de rueda es para generarse un bienestar Sobre todo la gente la toma por la salud Tomar un té de rueda lo podés tomar en cualquier época del año No tan solo en el primero de agosto Nosotros tomamos el té de rueda Es una infusión, más que un té, no hay que hacerlo hervir Es una infusión, ponés unas boquitas y agua caliente Nada más lo dejás de reposar y después te tomás unos traguitos Puede ser con miel, en amargo, como vos quieras Música Según me contaron mis familias, parece contar lo malabondas, las malas vibras Y todo lo que se refiera a la negatividad en sí Así que sí o sí el primero de agosto se tiene que tomar eso Música 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 Tengo una planta grande de azúcar, así que a todas las familias Un poco a cada una Música 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 Música